Mientras aún no se define la empresa que será a cargo de la construcción de andadores y equipamiento para los tramos a intervenir en el proyecto de Paseo Capital, ya se dictaminó quién comenzará con las maniobras que cerrarán de manera definitiva los tramos de Bravo Hidalgo y de Hidalgo Allende de la calle Benito Juárez. La empresa Ingeniería y Proyectos RC se hará cargo a partir del próximo lunes 24 de la subterranización de instalaciones eléctricas de media y baja tensión con una inversión comprometida de 2 millones 959 mil pesos. En estos momentos la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas está llevando a cabo el proceso de licitación para la construcción de andadores y equipamiento con la intención que la próxima semana ya se tenga definida a la empresa que deberá comenzar a trabajar sobre las áreas donde ya se concluyó con la subterranización de los servicios. Como se ha dado a conocer, con el cierre de dos tramos de Juárez, seis rutas urbanas cambiarán sus recorridos a partir del próximo lunes. Así, las rutas 4A y 4B llegarán al centro por Pérez Treviño, la 18 Colónias Arteaga y 8 Ampliación arribarán por la calle de Corona y la 2B San Ángel tomará el boulevard Francisco Cos hacia el poniente, subirá por Emilio Carranza y doblará al oriente en Aldama. Imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada. Gracias por ver el video.